Muy buenas gente, que tal están, espero que estén muy bien de nuevo con ustedes, amigo Crasher MX en un nuevo episodio de Tomb Raider Ya estamos a punto, a punto de llegar al final Espero que ya no falten muchos capítulos Y bueno, esto se está poniendo interesante, ya saben, nos derribamos... Derribamos, eh? Ajá, nos derribamos Bueno, derribaron el helicóptero por las dichosas tormentas esas que ocurren por la reina Himiko Entonces tenemos que ir hacia el templo, creo que del Sol, para poder, poder, poder detener todas las tormentas Este... Y así podamos continuar nuestro camino hacia la salida de esta isla maldita Ahora, nuestros amigos se fueron a... A, 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 a reparar la lancha Y creo que al parecer se las vamos a tener que robar O que por las buenas nos dejen ir Que, la verdad, yo los dudo mucho Que nos dejen ir por las buenas Pero, vamos a ver que pasa Vamos a estar atentos Y aquí encontramos una daga Una daga, una daga A ver, estos son restos del helicóptero Ay, 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 restos para poder comprar nuestro silenciador Ay, 350 justitos Oh, maldito conejo, se mueve muy rápido Oh, se mueve mucho ¿Dónde estaba? Es para ir al camino Entonces queda aquí, atrasito Uh, parece changuito Cuando se mueve así Pero ese movimiento de changuito nos ha ayudado mucho Vamos a mejorar, ahora sí La pistola Con el AIP Tonto soy Con el silenciador Completado Uh, ya tenemos el silenciador Y se lo vamos a poner ahorita Dijo que apretando el número 2 Ahí está Hemos puesto un silenciador Uh Ah, qué puntería tengo No, me encanta mi pinche puntería que tengo Acá hay algo Acá brilla algo Este es de tesoro de GPS 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 Ah, no se ha actualizado el instinto de supervivencia A ver, debe de haber tesoros por aquí No, no hay ni más Con calma, tranquila Calma, relax Dale ¿Dónde chingados están? Ahí están Y vamos a ver cuántos hay Hay tres Y tengo que usar la pistola con el silenciador Ay, era con el silenciador Qué Qué guay soy Tanto compré Pichoso silenciador Ya me jodieron Ay, caray Tanto compré Silenciador Para No ponerlo No, madre Pero bueno Vimos uno que se fue por la izquierda La verdad es que fue el que me mató hace rato Vamos a ver si lo vemos ahorita Ahorita lo debemos de ver Ahí está Ahí está Ufff Uh, uh Uh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? se ve el wey ahora si vamos nosotros ahora de cazadores ahora no somos la víctima somos los cazadores no que puntería tengo vámonos a robarle las cosas a ver si tiene unas balitas o algo porque de pistola ya tengo balas ya tengo balas allá está uno ya lo vi sí vamos a ver pendejo hay otra vez me equivoqué y no puse el silenciador corre, 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 escápate ahora ahora, 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 ahora puta madre, por dónde me voy no, ya me mataron otra vez por no usar el maldito silenciador ok, 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 ok nos habíamos ido por acá si, si tiene silenciador, ahora, si y vamos a ver si podemos subir por aquí no puede ser no puedo trepar por ahí dónde están, dónde están están lejos, están lejos ahí están, aquí no vamos a encontrar a nadie mapa actualizado, lugar de interés desvelado aquí, un tesoro muy bien, muy bien, muy bien ay, ay, güey, estamos en las alturas de un árbol aquí no vamos a encontrar por aquí hay un tesoro aquí está ay, a ver qué nos encontramos en esa cajita otra daga china antigua hay uno ahí dos allá atrás otro a la derecha muy bien no se ve tan complicado eso creo muy bien, muy bien, muy bien llevamos dos dos menos dos menos y tenemos tres balas tres míseras balas no, no tengo blanco muy claro así que vamos a usar esta ahí está ahí está por si se acerca alguien, a ver no se ve nadie por ahí no ay maldición la pienso mucho, ¿verdad? está para disparar más balas, más balas necesitamos balas, 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 balas esto es más de infiltración eso me gusta carajo muy bien, muy bien, muy bien no hay nadie por aquí nadie por allá hay nadie por aquí no quiero hablar de eso pero se ve la mano ¿qué viste? mira, vean quienes sean hagan lo que hagan ahí arriba es algo no pienso volver a un que ver en el Padre ¿Por dónde los podremos agarrar? Vámonos por acá A ver, aquí hay algo Una cajita de restos Les damos la vuelta Si hemos encontrado un campamento No puedes acampar Si hay enemigos cerca, ok Ok, ok Me comprender ya Unas notas No viene nadie No viene Nathan Esos vatos Siguen ahí, no se mueven No, no creo que se vayan a mover ¿Qué hacemos? Que si les disparo De seguro van a dar aviso A los lobos O los van a soltar Así que vamos a ver Si, ya ven Uy, nos salvamos Hasta ahorita Vamos a darles con flechas Otra más Otra más Muchas, muchas flechas Ahí está A ver, ahora sí Ya puedo acampar Creo Ya no hay peligro Ahora sí podemos acampar Pero no sé ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieren acampar? No sé No sé tú Pero yo Me voy de aquí Estoy lleno de flechas Pero no de No de munición De munición Estoy lleno Ahí, aquí hay algo A ver Aquí, ¿qué hay? Aquí Aquí no hay nada Aquí Ay, carajo Por aquí debe de haber Piezas según el GPS Según A lo mejor están ahí arriba A ver A ver, a ver A mover la caleta A ver, a ver ¿Por dónde carajo subimos? Por aquí no nos podemos subir No podemos Bueno, ahorita piezas del GPS No nos importa mucho La verdad Vámonos Mejor para acá Acá había Creo que Creo que Creo que Creo que Creo que Creo que Que Un cofre grandote Ahí está Ya derribamos La puerta Este Este es el bueno Modificación De armas Disponible Vamos a examinar Aquí Aquí no hay nada Ok No hay nada Vámonos Sigamos Sigamos Nuestro camino Nuestro camino Que es por acá Tiene el silenciador Sí Sal del bosque Por la cueva De los lobos Ok No se puede quemar No se puede quemar No, ¿verdad? Ya Uy, 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 uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una vaca? Sí Una vaca amarrada Ay, cabrón Chulobitos Aún mejor Nos quedamos ahí De lejito Los vemos Ahí no más Aquí no hay nada Ahí está la salida El hogar de interés Desvelado Cállense Cállense Lobos Como los que había En el bosque ¿Es aquí Donde los crían? Obvio Que sí Obvio Pero ¿Cómo Carajos Cruzamos? Pobres 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 A ver A ver A ver Lo jalamos Ándale Uff Ya salimos Uff Ay, ay, ay Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahora le dame la cajita de restos Los restos Del naufrag Ah, tú también Dame mi cajita Dame mi caja Y otra vez A patinarse Ah, chinga Y de aquí ¿De aquí? ¿Para dónde? No, creo que no era para allá No sé por qué me da la impresión De que no Que nos equivocamos De camino A ver Por aquí Es que la verdad La verdad Ya no me pude subir No sé No sé por qué Carajos Ya no pude subirme Pero bueno Sigamos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Oh, murciégalos Murciégalos Acá que habrá Es por acá Es por acá Ahí está la salida Uh, por fin Otra salida Poblado de Chabolas Changolas ¿Qué herramientas? Ten mucho cuidado Por ahí Un Otro de debilidad Ok, ok, ok Busca un campamento Parece Ya lo sé Nos aventamos Ya me dormí Ahora Vámonos 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 No fue aquí donde me mataron A Grimm Se me hace conocido Este lugar Y yo creo que sí Por aquí fue por donde Mataron a Grimm Es para allá abajo Pero aquí no sirve algo Ay, ya me iba a aventar Ya me iba a aventar Aquí no quepo No cabo ahí Vamos, vamos, vamos Gira, gira, gira Bien, muchacho Admiren el paisaje Teleférico Nos vamos Sí, estoy de camino Pero no sé Dónde chingados Vamos ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos De esta isla Algo nos retiene Debo volver al monasterio ¿Estás segura? Sí Si no Estaría yendo para allá Voy a ayudar a Reyes A arreglar la lancha Y luego me adentraré En la isla Lara No sé yo Si eso es muy Confía en mí Es la única manera De acuerdo Ten cuidado Viajad 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 Nada más Yo creo que después de esto Nos merecemos Unas buenas Vacaciones Ahora que Ahora que Carajos Paso Ahora me tengo que lanzar De aquí para allá Tengo que irme para allá Pero por donde carajo Nos vamos a ir A ver A ver A ver A ver Ahí está Ahí está Papá Escaleras Yo me imagino que es por allá Algo va a salir Ahí está Ya avisada Tú quieres morir Primero Ok Ahí está Tú también Hijo de su madre Se escondió el otro Escándete Escándete amiga Escándete Ahí está Ya no tengo balas Ya no tengo balas No tengo balas Ja ja Tómala Tómala papá Tú también Vamos a robarles todo Antes de que Algo pase Dónde estaba el otro Una mano estaba disparando Uno Tómala Ay ya Dejen de estar chingando Dejen de salir Casi no tenemos balas Acá hay balas Acá hay balas Ay no puede ser Y ahora una torreta Para acabarla de fregar Diablos Out Ah eso dolió ¿Pas matado a mis hermanos? Vas a morir ¿Pas dónde jalamos? ¿Pas dónde? Yo creo que para acá ¿Verdad? ¿O para acá? Sí Para acá no te muevas vamos sube 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 amiga sube no te muevas este güey va a tirar todo bien brinca brinca ahí no pasa nada eso creo me dejé caer antes diablo es como me voy a dejar caer antes a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahí está muy bien ahora sí papá y ahí va a patinarse como siempre no manches ahora me tarde como puede ser posible que ahora me tarde y su madre ya vámonos vámonos puta madre otra vez me caí ahora fue antes ahora fue antes ok 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 puta otra vez cero y van muchos intentos a veces a veces concéntrate concéntrate concentranse ya 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 muy bien aquí donde nos caímos hace rato ahí está y nos dejamos caer y brinca y otra vez al agua caídas nuevas cascadas cuerdas esta vieja por todo se tira pero ya estamos limpios ya estamos limpias miren ahora le sube seguro que los demás han encontrado un modo más sencillo de bajar a eso que ni que m eso que ni que mira toda la ropa descarrada no 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 esto ha sido un caos ponle silenciador ponle silenciador ya falta que los hayan capturado de seguro de seguro alguien nos agarro ya se ve muy solito este poblatín a ver qué es esto qué es esto que se iluminó ahí soy un carro son los del bote soy ya como que estaban arrancando si soy ahí un motor tres piezas de fusil ok ok vamos gira gira hogar de interés desvelado está por allá y aquí hay un campamento muy bien bueno amigos vamos a dejar este capítulo hasta aquí ya saben pero primero vamos a gastar nuestros puntos de habilidad que tenemos vamos a ver puntos de habilidad uuuh instinto animal orientación cartografía destreza de arco a ver vamos a cazadora ah no podemos no luchadora si podemos truco sucio vamos a dominar y vamos a ver qué tenemos de equipo de equipo tenemos vamos a ver era algo del fusil verdad ok que le podemos agregar esto cargador de gran capacidad no pues pues le ponemos este listo bueno gente creo que este va a ser el fin de este capítulo espero que les haya gustado ya saben si les gustó denle su like y si pueden compartirlo pues mucho mejor para que más gente lo vea y cualquier duda comentario sugerencia ya saben en la parte de abajo pueden encontrar o en nuestra página de facebook con mucho gusto les atenderé les responderé les contestaré cualquier cosa que tengan ya saben no duden en buscarme sal chavos cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio de tomb rider ya estamos muy cerca del final espérenlo nos vemos chavos adiós no 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 no